Para este fin de semana, si usted está aquí en la ciudad de Tlaxcala, bueno pues, y si no, pues también se puede trasladar para aquí la ciudad. Este fin de semana hay un evento que es de suma trascendencia porque es el Encuentro Biestatal de Orquestas Sinfónicas, Orquestas Sinfónicas Infantiles y tenemos una invitación por ello aquí en el estudio para que usted sepa de qué se trata. Está con nosotros Enrique Manuel Hernández Hernández, él es director de la Orquestas Sinfónicas Infantiles de Tlaxcala. ¿Cómo estás Enrique? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vengo a hacerles la atenta invitación para que no se pierda nuestro encuentro. Este se basa a través de un ambiente armónico donde ellos vienen, nos visitan y nosotros hospedamos. Estamos haciendo todo lo posible para que cada uno de nuestros pequeños y nuestra juventud se acerque y tanto ellos experimenten y potencialicen sus habilidades motrices, visuales, auditivas, kinestésicas, demás, etc. Es un buen encuentro biestatal que reúne dos orquestas, que es la de aquí de Tlaxcala y tenemos unos invitados. Ok, nuestros invitados provienen, se llama Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del municipio de Cuauhtlatzingo, Puebla. Muy bien. Hemos tenido el acercamiento ya en dos ocasiones. La primera fue el año pasado y ahorita nosotros somos casa anfitriona para recibirlos con los brazos abiertos, ya que ellos bien saben que esta es su casa también. Muy bien, entonces, ¿este encuentro, estas presentaciones cuándo son? Bueno, este encuentro se va a llevar a cabo el día de hoy en un ensayo para checar y pulir detalles de logística y tanto de nivel auditivo. El primero lo vamos a llevar el día a cabo, que es concierto de gala, el día sábado. A partir de cinco y media a seis va a ser nuestro acceso y va a ser directamente en el auditorio del CEGEL. De la Sociedad de Geografía e Historia, ¿no? Sí, y el segundo se va a llevar el día domingo a mediodía frente al Mata, Museo de Arte de aquí de Tlaxcala, a las 12 horas. Entonces, mañana, mañana la cita es a las seis de la tarde en el auditorio de la Sociedad de Geografía e Historia, así de Geografía, Historia y Literatura. Así es. Esto está en Avenida Aldama número 9, en la Candelaria, aquí en la ciudad de Tlaxcala. Y el domingo al mediodía usted puede disfrutar de este concierto con estas dos orquestas en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala, a las 12 horas. ¿Qué repertorio vamos a poder disfrutar, Enrique? Bueno, el repertorio es... vamos a tocar temas de maestros y autores y compositores de talla internacional, como en este caso tenemos a Beethoven, Rossini, Tchaikovsky, entre otros. ¿Ya los niños de la orquesta tienen la capacidad para hacer estas interpretaciones? Claro. Cada uno de nosotros trabajamos día a día constante a que cada una de sus notas sea la más pura y la más llena de emociones y sentimientos que trascienda y que nuestro auditorio sienta esa energía pura y se lleve ese aprendizaje significativo. Porque en ocasiones escuchamos un sonido y los sonidos en realidad no sabemos si son fuertes, si son débiles, si son con intensidades muy suaves o muy fuertes o de una duración muy prolongada y hacia dónde nos va a llevar encaminado esto. Porque todo esto tiene un mensaje oculto que nos hace reflexionar, que nos hace pensar en si queremos seguir escuchando. Claro. O sobre nos hace una retrospectiva acerca de nuestra vida cotidiana y de lo acelerado que vivimos actualmente. Hoy por cierto es el día de tomar conciencia acerca del ruido, pero pues hay de ruidos a ruidos, ¿no? Estamos hablando de esta propuesta musical que son notas que derivan de una serie de instrumentos, de todos los instrumentos que conforman a una orquesta y seguramente para este fin de semana podemos irnos a deleitar con este encuentro de biestatal de orquestas. Claro, y sobre todo me quisiera agregar que venimos y tratamos de ser lo más inclusivos posible para que nuestra orquesta sea y tenga todos los timbres que pertenecen a la misma, que tenga metales, que tenga maderas, que tenga todos. Entonces hicimos inclusive espacios adicionales para que nosotros y todo nuestro auditorio se lleve ese agrado y combinación de timbres que no estamos acostumbrados a escuchar. Muy bien, pues ahí está la invitación a este encuentro biestatal, a estos conciertos que nos está invitando la Casa de Música del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Para disfrutar este fin de semana, le recordamos, se presenta en el sábado, mañana sábado a las 18 horas, 6 de la tarde, es el concierto de gala en el Auditorio de la Sociedad de Geografía, Historia y Literatura, que está en Aldama, número 9, aquí en la ciudad de Tlaxcala. Y el domingo, a las 12 horas, en lo que es la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala, que además se ha convertido ya en un espacio para la difusión de la cultura y las tradiciones de nuestro estado de Tlaxcala. Gracias Enrique, Enrique Manuel Hernández Hernández, director de la Orquesta Sinfónica Infantil de Tlaxcala. Gracias al espacio, muchas gracias. ¿Cuántos niños comprenden la orquesta? Tenemos en lista ahorita alrededor de 92 que están confirmados, que van a participar. 90 niños. 92. 92 niños que van a estar ahí, más los que vienen de Puebla. No, 92 ya somos el total. Todos los que van a estar, se van a unificar y hacen una sola. Trabajamos a distancia con el maestro, en este caso el maestro, el director de la Orquesta Invitada, el maestro Roberto Sandoval González, que es un gran amigo de años, de años, y entonces se trabaja a distancia y nos coordinamos y únicamente la música es el medio para organizarnos y para que creamos ambientes armoniosos donde se pueda disfrutar, acercar a la familia, que muchas de las ocasiones por cuestiones de trabajo, etcétera, no nos prestamos ya ese tiempo. Sí, muy bien, pues ahí está la invitación. Gracias Enrique. Aprovecha este fin de semana para disfrutar de este encuentro biestatal en una sola orquesta integrada por niños de Tlaxcala y de Puebla. Gracias Enrique. Muy buena tarde.